Lo primero es la parte de la estructura y platicábamos la sesión anterior de la importancia de tener transiciones para entender cuál es la sección en la que estamos y a la que vamos. Tener una introducción, desarrollar bien las cosas, concluir adecuadamente y respetar los tiempos. Hablábamos de ejemplos de transiciones y luego después platicábamos sobre el tema de contenido relevante. Hay que asegurar que enviamos únicamente la información que necesitamos personalizada y contextualizada para la audiencia con quien vamos a trabajar, que sea relevante y que esté enfocado en objetivos y resultados. También platicábamos de el uso de visualizar cosas, o sea, tener videos, tener imágenes, tener piezas, tener, tratar de no sobrecargar la presentación, pero que no sea solamente texto. Tenemos que llegar a una mitad en la visualización y decíamos no hacer cambios bruscos, tener un mismo patrón, tener coherencia en lo que estábamos platicando. Después hablábamos del lenguaje, ser muy claro y tratar de economizar en palabras y tener un lenguaje muy estructurado, adaptarlo al público con el que vamos a trabajar y evitar temas de sonar muy pomposo, por así decirlo. El siguiente punto tenía que ver con la interacción con la audiencia. En la medida de lo posible tenemos que fomentar un diálogo bidireccional y escuchar lo que nos están diciendo. Entonces, tratar de tener escucha activa, tratar de tener empatía, fomentar la participación de la gente, incorporar el feedback y crear incluso espacios donde podamos interactuar.